Arcanas Pero antes vamos a explicar Cómo discurro y cómo pienso para colocar las Arcanas Dentro del juego, que yo creo que es algo interesante Y os ayudará a todos Yo creo que incluso Bueno, jugadores Medios o que empiecen Y tanto a veteranos, yo creo Para Bueno, crear hojas de Arcanas Y bueno Y mejorar los personajes Y mejorar un poco toda la visión de juego A ver, ya sabemos que son las Arcanas Son estos objetos que se encuentran en la tienda Que básicamente sirven para incrementar El poder de los personajes Más fuerza, más daño de ataque Más vida, más regeneración Poder de habilidad Lo que sea, hay un montón de cosas Pero básicamente son los atributos básicos O habilidades y tal A ver, estas Arcanas se dividen en tres Colores Las rojas, las lilas Y las verdes, las rojas son prácticamente Todas de ataque, las azules Son de atributos Vale, vida Y todo esto Y la verde Los verdes son defensas Y efectos Curiosamente hay una que se repite Que es el poder de habilidad El poder de habilidad Está en las tres ramas Con lo cual, bueno Ya podemos empezar a ver Cómo podemos encontrar aquí Magos realmente poderosos Antes de entrar en las Arcanas Para los jugadores que empiezan Hay que decir que Lógicamente tenéis que mirar Qué significa cada cosa Qué es tener más fuerza Qué es tener más vida Qué es cosas simples Pero que os ayudarán un poquito A saber qué poner en cada caso A ver Personalmente Yo opino, vale Para empezar ya el tema Que las Arcanas De nivel 1 En este caso Aquí podéis ver Nivel de Arcanas Nivel 1, nivel 2 Nivel 3 Están bien para comenzar Yo os recomiendo Que pilléis las Arcanas De nivel 1 Pero las de nivel 2 No las pilléis en la vida Yo creo que no vale la pena Yo creo que vale la pena Directamente ir a las Arcanas De nivel 3 ¿Por qué motivo? Porque valen mucho oro A ver Yo sé Que es un poquito complicado Pillar las Arcanas De nivel 3 He jugado bastantes partidas Y he ganado muchísimo oro Muchísimos miles de oro Entonces Las Arcanas De nivel 3 Yo lo tengo todo De nivel 3 Directamente Eso también os lo digo Y Ya te digo Las de nivel 2 Yo ni las miraría No las tocaría Porque son una especie De intermedio Que cuestan bastante oro Y yo creo que no vale la pena Yo creo que directamente Vale la pena ahorrar A las de nivel 3 Otra cosa que os digo Yo como Youtuber Y para explicar el juego Tengo todos los personajes Pero hay veces En que vale la pena pensar Si Tienes que pillarte Todos los personajes O pasar de los personajes Que te gustan ¿Qué quiere decir? Hay tipos de personajes Ya lo sabéis todos Asesinos Magos Guerreros Tanques Y personajes de apoyo Esto todo el mundo lo sabe Entonces Oye Si te gustan los tanques Pues básate mucho en los tanques Si te gustan los asesinos Básate mucho en los asesinos O magos O tiradores Porque si te lo quieres pillar todo A lo mejor algún personaje Te hace gracia O te hace gracia Pillarte muchos personajes Pero también Ten en cuenta Que si te los pillas A no ser que te gastes vouchers Dinero real Lógicamente Te va a costar Pillarte las Arcanas De nivel 3 Porque valen muchísimo oro Y la verdad es que hay personajes Muchísimos personajes Que valen bastante oro Entonces vale la pena Pensárselo Un par de veces Habiendo dicho eso También vale la pena Revisar un poquito El tipo de personaje Que te vas a pillar No es lo mismo Pillarte Un mago Que a lo mejor No hace falta tanta vida No hace falta regeneración Según cada uno Y te hace falta Mucho poder de habilidad O un tanque Que a lo mejor Se basa más en defensas mágicas En armaduras En velocidad de movimiento Quizá Depende de lo que quieras hacer Más que en poder de habilidad Porque si le pones poder de habilidad A un tanque A no ser que sea un tanque Como Grak Esto ya vamos viendo aquí Las diferencias Que Grak ya sabéis Que es un tanque Mago O Gildur Que son tanques magos Y tal Entonces lo que os estoy diciendo Básicamente es que Conozcáis lo primero de todo Los personajes que tenéis Y el tipo de cosas Que para aumentarlos Porque no es lo mismo Un tipo de personaje tanque Que otro Hay tanques que se basan Lógicamente En defensas Y ataque básico Y punto Y hay personajes que se basan En defensas Y defensas mágicas Y tal Pero a lo mejor Se basan en poder de habilidad Todo esto Hay que tenerlo en cuenta A la hora de pillar las arcanas Y luego La última cosa Que esta es la más importante Diría De todo Siempre podéis elegir Un personaje Para llevarlo A un modo extremo Totalmente O un modo mixto O intermedio Modo extremo Que significa Por ejemplo Un personaje Que sea de Bueno Un asesino El asesino típico Que te coge Y te revientan dos toques Esto sería Un asesino extremo De ataque En el sentido De que probablemente No tenga mucha vida Y no tenga mucha defensa Entonces Cuando pilláis las arcanas También hay que pensar En este sentido Que es lo que queréis Potenciar al máximo Sabidades del personaje En plan Llevarlo al límite De daño O llevarlo al límite De defensa Que también se puede hacer Te pillas a un tanque De cualquier característica Y le pones Defensa a lo bestia Y regeneración De vida Y velocidad de movimiento Y te creas un tanque Ahí que es Un pedazo de muro Un pedazo de bloque De granito Impenetrable Entonces Esto también depende De vosotros Y depende como juguéis Pero Yo opino Personalmente Que Un intermedio En muchos casos En muchos casos Es lo mejor Y si domináis De forma extrema Al personaje O tenéis dinero suficiente Para pillaros arcanas Yo creo que Un nivel extremado De personaje Llevándolo Al límite De daño O al límite De defensa O lo que queráis O a lo mejor Es un personaje De críticos Yo creo que es una buena idea También si domináis Al personaje Y os basáis En por ejemplo Unos personajes Concretos Que serían Dos o tres personajes Por ejemplo De disparo Que se basen En críticos En velocidad De ataque Y daño O sea Cosas así Entonces a ver Habiendo dicho esto Habiendo dicho todo esto Vamos a Las páginas de arcanas Las páginas de arcanas Son estas de aquí Podéis meter Diez Por cada rama De arcanas A ver Yo Personalmente Siempre recomiendo En este tipo De construcciones Que creéis Una base Yo creo que siempre Es mejor Basarse Por ejemplo En arcanas Todas del mismo tipo Para llegar a potenciar Dentro Dentro De los límites Para no crear Personajes extremos Dentro de los límites Que te permite El juego Y Más o menos En un intermedio ¿Por qué? Porque te puede pasar En el juego Mucho tipo de situaciones Puedes tener suerte Puedes tener suerte Creerte un personaje Totalmente de ataque Y que vayas matando Y no te pase nada Pero ten en cuenta Que probablemente Si te pillan Te conviertan En puré O sea Básicamente por eso Me gusta crearme Personajes intermedios ¿Vale? Que puedan Puedan Vérselas En mucho tipo De situaciones Porque yo creo Que es más interesante Más que llevar un personaje Al extremo En muchos casos A ver Vamos a ver La primera página De arcanas Que tengo Básicamente Son dos páginas De arcanas No sé si lo he comentado Pero la tercera página De arcanas Me la guardo Para pruebas Y por eso Está quitada Completamente Porque como son pruebas No importa La primera página De arcanas Tengo lo siguiente Cinco set de sangre Cinco de despertar Diez de protección Y diez de luz sagrada ¿Vale? Entonces tenemos Daño de ataque Y robo de vida Por cinco Tenemos Probabilidad de crítico 0,5 Velocidad de ataque Por cinco Tenemos Por diez Cuarenta y cinco de vida Velocidad de movimiento Y regeneración de vida Cada cinco segundos 5,2 Y tenemos Armadura y defensa mágica 2,7 Y reducción de enfriamiento 0,6 Por diez Lo que nos da Un total de Daño de ataque 12,5 Armadura 27 Defensa mágica 27 Vida por 250 Probabilidad de crítico Y robo de vida 2,5 Velocidad de movimiento Cuatro Vida 52 Velocidad de ataque Ocho Y reducción de enfriamiento 6% A ver Las arcanas individualmente Son una tontería Dices Bueno Cinco puntos de daño De ataque Bueno Cero coma Tal de velocidad de movimiento Pero el conjunto de arcanas Al final vale la pena Y O sea Convierte a los personajes En un tipo de personaje Consistente Y un tipo de personaje Poderoso Por toda la unión De arcanas Lógicamente ¿Qué es lo que intento conseguir Con esta página de arcanas? Bueno Intento conseguir Que todos los personajes Que se consideren Personajes de daño De distancia Personajes tanques Personajes de asesinos Y tal Tengan un mínimo Una estabilidad Tenemos daño Tenemos armaduras Tenemos vida Tenemos probabilidades De críticos Y robo de vida De combate Tenemos velocidad de movimiento Que también es útil Tenemos Regeneraciones de vida Velocidad de ataque Y reducción de enfriamiento De las habilidades Que aunque sean personajes Tanques O asesinos Y tal Siempre les va bien Entonces yo creo que Este tipo de página de arcanas Va muy bien Para personajes De estas características Personajes Todo tipo de guerrero Todo tipo de O la gran mayoría De guerreros Asesinos Inclusive Y Asesinos de combate Que hay asesinos magos Y Bueno Personajes de distancia Tenemos una estabilidad Entre Ataques Defensas Y vida Yo creo que Está muy bien Vamos a la página 2 La página 2 Yo la llamo La página de los magos Que tenemos 6 Desolaciones Tenemos 4 Sabios ¿Vale? Runas Y luego tenemos Otra vez 10 de protección ¿Vale? Que son estas de aquí Y luego Tenemos Curiosamente 5 conjuros secretos Y 5 luces sagradas Lo que nos da Un total De Poder de habilidad 58,4 Armadura Y defensa mágica 13,5 Vida 450 Perforación mágica Importantísima Para los magos 14,4 Velocidad de movimiento 4 Y vida Y reducción de enfriamiento Vida Por segundo 52 Y reducción de enfriamiento 6,5 Que nos permite Esta página de arcadas Nos permite Todos los personajes Que sean magos E incluso magos Mixtos Como guerreros O incluso asesinos Magos Como Zil Podríamos hablar Pero no vamos a hablar De personajes en sí Puedan tener una protección básica Puedan tener daño De habilidad Puedan tener Perforación de armadura Puedan tener velocidad de movimiento Y al mismo tiempo Una reducción De enfriamiento Y elevada E incluso regeneración de vida Con lo cual Tenemos la gran mayoría De personajes Con estas dos páginas de arcanas Metidos en el saco Y básicamente ¿Por qué motivo? Porque hay Básicamente Aunque haya magos Asesinos y tal Hay dos tipos de personajes Siempre en los juegos Los que se basan más En daño de combate Y los que se basan En daño mágico Entonces Teniendo estas dos páginas De arcanas Lo tenemos todo Completamente cubierto ¿Para qué es la página 3 de arcanas? Os he engañado en parte No es solo para hacer pruebas La página 3 de arcanas Es para llevar los personajes Al extremo Que yo os recomiendo Que lo hagáis Y si podéis pilar Algún personaje particular Lo hagáis De la siguiente manera Que os voy a explicar ahora A ver Ahora se acaba la musiquita Pondremos otra musiquita Luego, ¿vale? Pero el loop No funciona Es un pequeño bug del juego Normalmente Las músicas de los menús Tienen un loop Que se va repitiendo La música En este caso Cuando se acaba Se acaba ¿Vale? Es un bug Entonces, bueno Para poner Para llevar un personaje Al extremo Simplemente es meterle Alguna característica Que te guste De forma bestia Por ejemplo Si tuviésemos Un Zil totalmente de ataque Vamos a basarnos en Zil Que es un personaje Asesino Tipo mago Pues Habilidad Todas las arcanas De sabio De poder de habilidad 5,3 Recordad Que Solo el poder de habilidad Están las tres ramas En los tres colores El rojo El lila Y el verde Entonces Veríamos por aquí Por aquí Alguna Poder de habilidad 2,4 Por ejemplo Y robo mágico de vida Tendríamos un personaje Con más poder de habilidad Con lila Y tendríamos por aquí Algún poder de habilidad Por ejemplo Hemos visto Aquí Conjuro secreto Pero a ver si hay alguna Más fuerte Pues Conjuro secreto Si creas un Zil Un personaje mago Cualquier personaje mago En realidad Con estas características Todo A daño Mágico Tenemos un personaje Que te mete una bola Te mete un rayo Te mete lo que sea De magia Y te pegue Bueno Una reventada De 15 A nivel 1 A nivel 1 Básicamente Porque estamos hablando De un incremento De poder de habilidad Increíble De hecho Bueno El que estamos aquí Si os fijáis Vale No vamos a comentarlo Pero os podéis fijar En las arcanas Todas las arcanas Que tengo compradas Porque se ven abajo Obtenido 5 Obtenido 11 Obtenido 8 Lo que sea Vale Por si queréis Pillar las arcanas Que yo tengo Yo es lo que Os lo recomiendo De la siguiente manera Yo creo que vale la pena Un poquito pensar En el tipo de arcanas Y el tipo de personajes Siempre que queréis construir Podríais construir Un personaje tanque Totalmente A lo bestia A lo burro Con unas protecciones Mágicas Increíbles O un personaje Basado en protecciones Mágicas Totalmente Podríamos tener Defensa mágica 9 Que tendríamos La proeza Y luego Defensa mágica 4,1 Con el festín Vale Para tener un personaje Completamente de defensa mágica Y aquí No creo que haya Defensa mágica No lo creo Porque es un poco raro Que en las rojas Haya defensa mágica Pero tendríamos un personaje Con el máximo De defensa mágica De base Esto depende Totalmente De vosotros Y sobre todo De como juguéis A ver Voy a hacer más guías Basando Basándonos En el tipo de personaje Y un poco Teniendo en cuenta Diferentes aspectos De los MOBA Ya no En general De Arena of Valor O de Los New Jersey Arena O de cualquiera De estos juegos Sino en general Para que Un poco Tengáis Un aspecto Aspectos generales De los juegos estos Y yo creo que Eso irá bien A todos Y yo creo que Con lo que he dicho De Arcanas Ya está todo dicho Básicamente Que podéis dirigiros A crear personajes Totalmente extremos A crear personajes Intermedios Que yo es lo que Recomiendo Y bueno Tenéis mis páginas De Arcanas Y lo tenéis todo Para que hagáis Un poco Vuestras construcciones Pero Yo creo que Con un poco De Bueno Sentaros un poquito Mirad los personajes Que más os gustan Mirad las características Y atributos Atributos que tienen Porque recordad Por ejemplo Que dijimos Con Con Valdum Que Valdum Es un personaje Que tiene mucha defensa De combate De base Mucha armadura Pero en cambio Tenía poca defensa mágica Por eso Nos hicimos un personaje Con más defensa mágica Y era Defensa mágica Armadura Defensa mágica Armadura Recordad todas estas cositas Y revisadlo bien Entonces tendréis Yo creo Personajes Realmente poderosos Con las arcanas Las arcanas No se han de tomar A la ligera Ni mucho menos Lo que pasa es que Eh Cuestan oro Cuestan muchísimo oro Muchísimo Y esto pues Requiere tiempo Requiere jugar Y sobre todo Requiere paciencia Para tener las arcanas Entonces Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Eh Yo creo que es un vídeo Interesante Eh Con todas las cosas Que pienso yo De las arcanas Y de como se ha de llevar Un poquito Y lógicamente Me podéis copiar Las páginas de arcanas Son buenas páginas Yo creo que Las dos páginas que tengo Son interesantes Pero Yo creo que Lo que tenéis que hacer Es sentaros De verdad Y ir probando combinaciones Y ir probando técnicas Y decidir Si algunos personajes Los lleváis al extremo Si la gran mayoría Los tenéis De modo intermedio Y tal Pero yo creo que Con Tiempo Y un poquito de Bueno Eh Un poquito de práctica Yo creo que podréis Llegar a hacer Grandes cosas Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya lo sabéis Si os ha sido un pequeño like Más vídeos van a venir De este tipo Ya os lo digo ahora Suscribíos al canal Y ya lo iréis viendo Y nada Por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas Hasta luego